En este manicomio Si usted la llega a ver, avíseme Suele usar rubor en las mejillas En sus labios un rojo carmesín Y entre sus cosas simples y sencillas Lleva algo especial que yo le di Lleva Un vestido de besos Que yo mismo bordé Lleva Un vestido de besos Si acaso lleva más Yo no lo sé, no sé Y es la permanencia norteña chiquitita Me dicen que la busque río arriba Me cuentan que ya la han podido ver Remar contra el corriente en esta vida Me advierte que es instinto de mujer Lo cierto es que al igual de desquiciado También anda otro loco por ahí Cantando una canción desesperado Cantando una canción que dice así Lleva Un vestido de besos Que yo mismo bordé Lleva Un vestido de besos Si acaso lleva más Yo no lo sé No sé